En esta ocasión vamos a instalar esta pantalla en este Kia Picanto La pantalla que tiene este Kia Picanto, ya veis, bastante simple Solamente nos va a venir muy bien el Bluetooth para pasar el sonido de la pantalla aquí a la radio Entonces vamos a aprovechar, ya que tiene esta radio, y vamos a poner la de Atoto, que es mucho más grande Y vais a ver el cambio que es de antes, que es aquí, ahí, como está ahora Lo estáis viendo que es muy simple, a lo que va a suceder cuando pongamos nuestra pantalla Para instalarla podemos coger corriente de aquí mismo, o bien hacerlo una instalación ya fija Depende del uso que vayáis a darle a vuestro vehículo Si es este coche que se utilizáis a diario, vamos a coger la instalación y la vamos a hacer fija Vamos a coger de donde están los fusibles, como vais a ver ahora En cada coche es una historia, entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta tapa que la quitamos Este es el OBD, que luego veréis también lo que vamos a hacer Y aquí tenemos toda la cantidad de fusibles Entonces, buscaremos aquí, vais a ver todo lo que tenemos Vamos a buscar el fusible donde esté la radio y accesorios, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos accesorios y luego buscamos el de la radio De acuerdo, entonces vamos a utilizar esos dos y sacamos toda la corriente Y estos son los dos cables que os comento para poder hacer la instalación Directamente a los fusibles ya tenemos nuestras dos corrientes hechas Sin las dos no va a funcionar, con una sola no funciona O sea, tienen que estar las dos para que funcione Incluso hasta este tornillo podremos utilizar la masa No vamos a tener problema Metemos aquí el fusible con el cable que viene Pasamos el cable por aquí dentro, como estáis viendo Y vamos a salir justo a la parte de aquí arriba En esta parte de aquí sacamos el cable Ayudándonos con alguna guía del electricista O simplemente con la mano Y vamos a llevarle la corriente hasta ahí Otra forma también de sacar la corriente es hacerlo directamente a través de la batería Este sería el negativo y este el positivo De aquí directamente pasaríamos el cable hasta adentro Y podríamos hacer la instalación Podemos bien cogerlo aquí al cristal o bien aquí al salpicadero El accesorio que trae para ponerlo al salpicadero Lo colocamos aquí y encima colocamos el soporte Si no habéis visto el vídeo anterior Os recomiendo que veáis el unboxing de esta pantalla Atoto Que es quien nos patrocina este vídeo Este es el segundo vídeo que vamos a hacer de Atoto Este es el accesorio que os digo Lo despegamos y lo colocamos aquí Una vez que está pegado Vamos a utilizar la ventosa que trae Y lo dejaríamos puesto Si no queremos utilizar ese accesorio Lo que vamos a hacer es pegarlo directamente aquí O bien al cristal Lo que pasa es que aquí nos va a quitar bastante visibilidad Lo suyo es dejarlo aquí y colocarlo de tal forma Que podamos ver la pantalla bien Una vez que hayamos pasado todo el cableado Tendremos que conectar nuestra pantalla Y con este cable conectaríamos directamente a la pantalla Ahí lo enfoco Os recomiendo muchísimo si no habéis visto el otro vídeo Que veáis como se conecta Una vez que hayamos pasado todo el cableado Aquí tenéis este cable que es el que va a la pantalla Una vez que la tengamos puesta en el salpicadero Es solamente enchufar y ya funcionar Esta pieza es la que va justo detrás de la pantalla Para poder subir o bajar O mover para la izquierda o para la derecha Vamos a colocarla en la pantalla Y vamos a ver como queda en el salpicadero Aquí ya hemos colocado la pantalla Mirad que bien se queda La vamos a poner aquí encima Y ampliamos muchísimo Las características de este vehículo Hemos hecho una actualización Con muy poco dinero Con una tecnología bastante buena Y aquí vais a ver ahora mismo Cuando la encienda El cambio que le pega a este coche Ya arrancamos Esta pantalla Mirad que diferencia De una radio A tener esta pedazo de pantalla De 9 pulgadas Con todo lo que queramos Instalar Podemos meter nuestra cuenta de Google Y tenerlo todo aquí puesto Como os decía Increíble Estoy viendo lo que es A lo que vas a tener Posibilidades Muchísimas En el anterior vídeo Os dije Todo lo que podéis hacer con ella Pero incluso Os vais de viaje Os vais al trabajo Os vais trabajando O vais haciendo cualquier cosa Este vehículo Lo vais a tener actualizado A una pantalla Android De 9 pulgadas Tanto como para CarPlay Como si queréis poner cualquier aplicación Aquí no hay restricción De ninguna clase Mirad Vosotros ponéis Vuestra cuenta De Google Play Y vais a poder tener Todas las aplicaciones Como si estuvieseis en una tablet Todo 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 Con esta pantalla A todo Increíble Vamos a ajustes Y tenemos Que podemos tener Wi-Fi Podemos tener datos Información de SIM Os recuerdo Que podéis meter una tarjeta SIM Para tener el teléfono aquí metido RedMobile Podéis dar vosotros Wi-Fi Dentro de vuestro vehículo Enfocado para el trabajo Increíble Lo que podéis hacer con ella Aquí Entramos en toda la configuración Exhibición Se refiere A lo que es la pantalla El sonido Volumen Por compensación Tenemos Más características La ubicación Porque Sabéis una cosa Mirad Tiene su propia antena GPS Pero aparte de eso Tiene el localizador Si tú esto Lo instalas Ahora mismo En una furgoneta Vas a saber En cada momento Donde está tu vehículo Muy importante para empresas Bluetooth 2 Tenemos aquí Para conectar Conexión por USB El almacenamiento Muy importante Tenemos Aquí Un 28% usado Por las aplicaciones Por todo De 32 GB Tenemos almacenamiento Pero podemos ampliarlo ¿Qué más? Pues las aplicaciones Como tendríamos En nuestro móvil Mucho De lo que te imaginas Que puedes hacer con ella Lo vas a poder hacer En general Entraríamos Y ya estáis viendo La cantidad De opciones Que tenemos Si no tenéis cámara Que este coche No la trae La vais a poder instalar Aquí en usuario Tenemos más Y en sistema Muchísimo más Podemos configurarlo Como nos dé la gana Aquí no hay restricción Olvídate Mira Tienes YouTube Estás parado Estás trabajando Quieres descansar Quieres desconectar Te pone YouTube Te puedes instalar Netflix Te puedes instalar Lo que quieras Como reproductor Mirad Tenemos un reproductor Multimedia Increíble Pero lo mejor de todo Es que vosotros Conectéis Vuestro móvil Vuestro celular Como queréis llamarlo Aquí Porque en cuanto Tengáis CarPlay Vais a tener Una pantalla Increíble Aunque es totalmente Independiente Teléfono Mirad Vuestros contactos Música Lo que queráis Esta pantalla Para tener esto Y pasar a esto Va a ser La noche Y la mañana Aquí tenemos Para poder grabar Mientras que conducimos Por cualquier cosa Que pueda pasar Tenemos aquí Esta cámara Que la pondríamos En la descripción del vídeo Os dejaré todos los accesorios Que podéis comprar de Atoto Si entrásemos Pues empezaríamos a grabar Guardaríamos Si ha pasado un accidente Podemos grabar en bucle Tenemos infinidad De posibilidades Volvemos atrás Audio La radio Sintonizamos Lo suyo Es vincularlo Con esta radio Entonces entraríamos Vamos a vincularlo Como si fuese Un teléfono Y le vamos a dar Añadir Estoy tocando Como si fuese Táctil Pero no lo es Nos vamos a la configuración Vamos a Kia Dispositivo Bluetooth Y vamos a darle Visible Preferencia Emparejar Aquí tenemos lo de Kia Vincular dispositivo nuevo Vamos a buscar Los dispositivos Ya nos aparece Kia Lo vinculamos Lo dice que si Vamos a vincular Y a emparejar Ya lo tendríamos Muy rápido Muy fácil Ya podríamos sacar el sonido Así de sencillo Así de conectarlo Lo que vamos a hacer Es conectar un móvil Para que veáis El CarPlay En el caso de Android Es Android Auto Pero bueno Vamos a conectar Un iPhone ahora mismo Como en anteriores vídeos No es nada difícil Entramos en Bluetooth Y vamos a buscar Nuestro aparato Igual como hemos hecho Con la radio Y vamos a coger Y Buscamos Bluetooth Y lo vamos a emparejar De acuerdo Entonces Vamos a darle A vincular dispositivo nuevo Entramos aquí Nos aparece ya El iPhone De acuerdo Vamos a darle Vinculamos Y aquí Pues igual Nos aparece el azar Le decimos que sí Y en la pantalla Le damos a vincular Una vez que lo tenemos Vinculado Nos va a decir Que si queremos Pasar los contactos Le decimos que sí Y ya lo tendríamos Conectado Es así de fácil Ya lo tenemos puesto Nuestra conexión por Bluetooth Es que Vamos a poder conectar Dos aparatos Sin ningún tipo de problema Vamos aquí A la parte de atrás Y mirad Entramos aquí Y tenemos todas las aplicaciones Como os decía Tenemos hasta la radio digital O sea Es increíble Con el USB Que viene Podemos conectarlo Al HDMI O sea Podemos tener Una entrada de HDMI Para ampliar muchísimo Incluso Te digo más Y conectas un mando Puedes jugar con esta pantalla O sea Es que Tenemos luego también Aplicaciones En la tienda de Atoto Tenemos Muchísimas cosas Es que tenemos Mucho Al pulsar el botón En CarPlay Podemos conectarlo Por cable Y Conectaríamos Nuestro móvil Lo podríamos conectar Tanto iPhone Como Android Y tendríamos Nuestro CarPlay Aquí puesto Aquí nos aparece P9 Damos a P9 Que es nuestra pantalla Y ya nos aparece Como conectado Ahí está Conectando Verificación aprobada Que nos está diciendo La primera vinculación Tenemos que darle siempre aquí Cuando pone Usar CarPlay Y tenemos nuestro CarPlay Inalámbrico Habéis visto que fácil Mirad ¿Qué te parece? Aquí le vamos a No Ya lo tenemos Tenemos nuestro CarPlay Tenemos nuestra pantalla Y mirad Que tamaño tiene esto Es que son 9 pulgadas Las hay más grandes Pero Para este Kia Es que te sobra Puedes ponerlo incluso ahí O tapar esto Ya lo puedes tapar O sea No pasa nada Porque lo vas a utilizar Todo Aquí Con nuestra radio Que nos va a hacer De amplificador Es más Si rizamos el rizo Podemos coger Desinstalar esto Meter un amplificador Y ya está Ahora aquí Ya lo tenemos Mirad Como ampliamos Todo Que grandes se ven los iconos aquí En otras pantallas No se ven tan grandes Pero aquí Increíble Grandísimo Vosotros Normalmente cuando instaláis O tenéis en vuestro coche CarPlay O Android Auto Simplemente tenéis alguna Con esta pantalla Podéis tener Esto Más lo otro Entonces si quisiésemos volver A la pantalla P9 Vamos aquí Y mirar Ya lo tenemos otra vez Todo exactamente igual La radio Los mensajes La música Increíble Esta pantalla A Toto P9 Increíble Todo lo que tenemos Con esta pantalla Si tuviésemos internet Ahora mismo conectado Podríamos estar Escuchando la radio Digital No la otra Digital Muy bueno Vamos a conectar El OBD Para ver que tal es Con este programa Que es Muy bueno Ahora Vamos a conectar El torque ¿Torque qué es? Pues es nuestro OBD Que lo vamos a conectar Ahora mismo Para que sepáis Toda la información Que tenemos del coche Mirad Esto es un OBD Aquí lo pone OBD Y esto lo vamos a conectar En la caja de fusibles Ahí lo tienen En otros coches Lo tienen en la guantera Lo tienen en otro sitio Sensores Si tuviésemos sensores Si tuviésemos sensores de ruedas Esto nos indicaría La presión de las ruedas ¿Habéis visto Cómo potenciamos Nuestro coche? O sea Cómo actualizamos Nos daría la presión De las ruedas Aquí ahora mismo No lo tiene Pero para que veáis Es que Vais a tener Un coche antiguo Con esta tecnología Como lo tienen Los coches de ahora Vamos a coger Y conectar este OBD A ver que nos aparece Aquí conectamos el OBD Lo enchufamos Tenemos que vincularlo De acuerdo Tenemos que vincularlo primero Para que haga una conexión Bluetooth Nos vamos aquí Otra vez a Bluetooth Cuanto más aparatos tengamos Todo nos va a aparecer aquí Vamos a buscar El dispositivo Nos tiene que aparecer aquí El Bluetooth Del OBD Lo conectamos aquí Para poder tener conexión Con nuestro programa Para sacar la información Del vehículo Aquí nos aparece OBD Conectamos Tenemos el código Si no recuerdo mal En este era 9999 Buscar en vuestro aparato El código que es Para poder hacer la conexión Y la vinculación Creo que ha funcionado Vamos a irnos ahora mismo De la aplicación Y a ver si funciona Vamos a OBD Ahora mismo ya está conectado Las revoluciones Nos coinciden con las mismas revoluciones Si nosotros aceleramos Mirar Ya tendríamos toda la información Porque nos hemos conectado A la centralita ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tenemos aquí? Entramos a fallos Por ejemplo aquí Entramos a fallos Le vamos a buscar Si tuviésemos alguno De los errores Nos aparecería aquí Podemos tardar un poco Dependiendo de los fallos Que pueda tener el vehículo Incluso te digo más Podéis eliminarlos Porque aquí tenemos Para borrar los errores De la EQ Que nos aparece todo aquí Podemos hacer una captura Podemos hacer Mil cosas con esto Vamos a dejarlo Que lea todo No tenemos ningún fallo El coche Como es nuevo No tiene ningún fallo Volvemos atrás ¿Qué tenemos? Información real Lo podríamos dejar aquí puesto Si queremos tener aquí Varias pantallas Damos a la información real Y mirad Tenemos lo que La presión Las revoluciones La velocidad Si estuviésemos conduciendo Todo lo tenemos aquí La presión del aceite Todo Todo Aquí en pantallas Podríamos cambiarlo Ponerlo más grande Más pequeño Customizarlo todo Personalizarlo Y aquí veis Todo lo que podemos tener Esto Pues lo sale Todas las emisiones Los componentes El catalizador Los sensores Todo lo tenemos Con este programa Está muy bien OBD2 Está muy bien Podríamos meter Más cosas aquí En esta pantalla El tema de estas pantallas Es actualizar nuestro vehículo Pero Yo Personalmente Recalco Que esto Para trabajar Va muy bien No tenemos que utilizar Un ordenador No tenemos que ir cargado Con una tablet No tenemos que ir cargado Con nada Incluso si quisiésemos Instalar una impresora Dentro de nuestro vehículo Lo podríamos tener Porque aquí Podemos conectar cualquier cosa Os digo que podéis bajar Cualquier aplicación De vuestra tienda Metéis vuestra cuenta De Google Y aquí tendríamos todo Y luego ya Pues para el tema De multimedia Si queremos Estar conduciendo Y no Escribir Porque está prohibido Escribir O utilizar el móvil Nos vamos aquí A CarPlay Y si nos envías En un WhatsApp Por ejemplo Te lo lee Entonces tú Hablando Simplemente escribes Ese WhatsApp Y lo envías O no lo envías O respondes O no lo respondes Pero te lo está diciendo Nuestra pantalla No tienes que tocar El teléfono para nada Aparte que es que está prohibido Pero la cantidad De aplicaciones Que tenemos aquí Muchísimas Muchísimas Todo lo que queramos tener Lo vamos a tener aquí Cuantos más sensores Y cuantas más historias Queremos tener Más vamos a poder Instalar aquí La iluminación Cualquier historia Que queramos Lo podemos tener Por aquí Conectamos nuestras cámaras Conectamos nuestros sensores Cámara delantera Cámara trasera Incluso Si quieres grabar La conducción Como anteriormente Os he dicho Pues lo puedes grabar En algunos países Ya es obligatorio Aquí En España Donde estoy grabando Este vídeo De momento No lo es No creo que lo sea Pero a lo mejor En el futuro Una aseguradora Te pide que lo grabes Para tener En caso de accidente Una prueba Y como navegador De mapa Imagínate Esta pantalla Con lo grande que es Que tú vayas conduciendo Es que vamos Si te pierdes ya Es porque quieres Aquí si bajamos Mirad Tenemos los datos móviles Si queremos limpiar La memoria Le damos aquí Y limpiaremos La memoria RAM Exactamente igual Que un móvil Reiniciamos La galería El wifi ¿Veis? Si queremos tener aquí Un fondo de pantalla Con la foto de nuestra familia Con la foto de nuestra novia De nuestra mujer O de quien sea Lo podemos tener aquí Gestor de archivos Entraríamos Aquí Pues podemos tener En nuestro USB Todo Como os he dicho Para trabajar Tú imagínate Que estás trabajando Y necesitas Tener toda tu información Dentro de esta pantalla Te llaman por teléfono Ya lo tienes aquí Te paras un momento Y lo puedes leer Así que espero Que os haya gustado Esta actualización de radio En este Kia Picanto Escúchame Si tienes otro coche También puedes actualizarlo Cualquier radio La puedes conectar De cualquier manera Ya sabes Y tener esta pantalla Toto P9 En tu vehículo Si te ha gustado Como siempre Dale un pedazo de like Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos cuando En el siguiente vídeo ¿No? Adiós ¿No?